Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tribuna Vélez TV se hace presente en el Estadio Amarfitani. Hoy, Vélez Lanús. El frío no nos da miedo. Vamos a ver cómo el hincha va a recibir a Mauro Zárate. Buenas noches, señor Mauro Zárate. ¿Cómo le va? Bienvenido. Esto es Vélez. Vélez Lanús. Vélez Lanús. Dígame, ¿cómo va a recibir a Mauro Zárate? Horrible, con patada. Que venga a jugar, que no tenga miedo, que venga a jugar, Maurito. Lo espero y que se la banque. ¿Existe ese muchacho? ¿Quién es? No lo conozco. Venga primero, que no se cae, y lo vamos a esperar y nada, aplauso, nada. Lo silbaría mucho, porque pudiendo haber quedado en la historia de Vélez como una de las glorias, eligió tener un monumento propio al traidor más grande de la historia del club. Vélez. No puedo criticar, ídolo de acá, ¿me entendés? Mauro, Rolly, todo, me está claro. Somos todos de Vélez. Vélez. Me gusta con el ritmo de la música, ¿eh? Vélez. Hashtag Superliga Fan. Sácate la foto. Pone la música, y esto va rumbo a una fiesta, completamente una fiesta.